En este video tutorial vamos a ver como personalizar la portada de nuestro canal en Youtube Puede que muchos ya lo sepan, lo que pasa es que a veces puede estar un poquito escondida la opción Y por eso he decidido crear este video tutorial para aquellas personas que de pronto no lo sepan hacer Pues aquí lo podemos ver de manera fácil, por defecto en un canal aparecen las actividades Y nosotros queremos personalizarlo un poco, es decir que aparezca como el video, el último video que se subió Una información acerca del canal, de pronto un widget o una sección con los videos subidos Con los videos populares y añadir otras listas de reproducción, como podemos hacer eso Muy sencillo, normalmente está un poco escondido, uno no lo puede notar a la primera Pero simple y llanamente darle aquí sobre este iconito Y activar la función personaliza el diseño de tu canal Vamos a activarla, vamos a darle guardar Automáticamente hacemos esto, ya nos aparece aquí el último video subido Vamos a añadir una sección, ya nos aparece este iconito para añadir sección Y vamos a añadir los videos populares Vamos a decirle listo Vamos a añadir otra sección Con los videos subidos Listo Vamos a añadir otra sección Videos favoritos Para esto debo crear Dice no aparecerá ningún video en tu canal Porque no has indicado de forma pública que te gusta ningún video Para añadir contenido indica que te gusta un video Y asegúrate que los videos que te gustan no se establezcan como privados Entonces este no me aparece puesto que todavía no lo he hecho Pero entonces desde la flechita podemos seleccionar Que sección queremos que aparezca primero Si yo quiero que primero aparezcan los videos populares Los videos subidos Entonces le doy clic aquí Y automáticamente se me sube Y para bajarlo es lo mismo Entonces vamos a eliminar esta sección Desde aquí le vamos a dar Eliminar Le damos otra sección Y ya podemos simplemente añadir listas de reproducción Por esta opción de aquí Vamos a seleccionar de la lista Por ejemplo yo quiero que ahí me aparezca El tutorial es La lista de reproducción de javascript Le doy listo Añadimos otra sección Lista de reproducción Le doy que me añada la lista de reproducción Vamos a seleccionar Este del divi Otra lista de reproducción Vamos a añadir el curso de HTML Y HTML5 Y así sucesivamente Ya pueden ustedes ir agregando Todo lo que desean De esta forma pueden personalizar el canal Y adaptarlo a sus necesidades Y esto nos ayudará a obtener más Suscriptores Y más reproducciones Muchas gracias Suscríbete a mi canal Para estar atento A nuevos video tutoriales En todas las áreas Gracias por ver el video